Muchas gracias viejo amor por haberme hecho feliz en los días que nos quisimos Hoy que evoco tu querer quisiera volverte a ver y de nuevo estar contigo Cuanto diera viejo amor tenerte de nuevo en mi aunque sea por un instante Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás pero no puedo olvidarte Lo cierto es que un viejo amor nunca se olvida Que viva en ti y viva en mi toda la vida Cuanto diera viejo amor tenerte de nuevo en mi aunque sea por un instante Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás pero no puedo olvidarte Muchas gracias viejo amor por haberme hecho feliz en los días que nos quisimos Hoy que evoco tu querer quisiera volverte a ver y de nuevo estar contigo Cuanto diera viejo amor tenerte de nuevo en mi aunque sea por un instante Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás pero no puedo olvidarte Lo cierto es que un viejo amor nunca se olvida Lo cierto es que un viejo amor nunca se olvida Que viva en ti y viva en mi toda la vida Cuanto diera viejo amor tenerte de nuevo en mi aunque sea por un instante Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás pero no puedo olvidarte Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás pero no puedo olvidarte